sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de la esquina podcast gente yo sé que tú ves estos vídeos pero mucha gente no está suscrita así que mira para abajo si está rojo el botón no estás suscrito ni suscrita a lo real a lo posible y te amaremos hasta que venga jesucristo así que mil gracias activa la campana notificaciones y con eso nos hace felices así que te amaremos hoy mañana y siempre pero hay gente que está haciendo el amor o está sentado en el baño o está cocinando o va rumbo al trabajo y nos escucha en spotify y más de 21 plataformas en audio si te gustan estos contenidos ve a spotify y califica el contenido con cinco estrellas y así seguimos posicionándonos en esta plataforma mil gracias y por último agradecer a la gente que produce esto de roceán contenidos digitales yo sé que tú quieres hacer los vídeos con el 1100 que te regaló tu abuelo en 2002 pero no es suficiente si quieres algo de calidad contáctalos y con ellos tendrás producción de calidad tomas aéreas de streaming lo que necesites para tu proyecto emprendimiento o si quieres ser influencia en lo que quieras hacer si quieres gracias a ellos por producir esto gente yo siempre estoy acompañado de grandes invitados los que ven aquí me cuentan sus historias son personas que de verdad admiro mucho y que invito aquí porque lo más importante es tener una excusa para hablar y hoy no es la excepción tengo un invitado que hace reír que crea contenido que tiene un ingenio así mejor dicho bastante natural y creo que recibamos con un fuerte aplauso yo desde acá ustedes desde allá el público que está aquí que esto está lleno a iván córdoba o el negrito yo imagino que me estoy viendo ya ahí de una vez no sí sí está ponchando aquí y bro trajo trajiste a todo el mundo acá juan mani sí porque bueno no sé no dan pandas no dan pandas solos y qué le que les prometiste no no nada yo nada no prometiste nada yo no sé ari camacho que me trajo porque le gorría el pasaje y ahí me ahorro un taxi aquí y juanjo él no yo no sé qué hace aquí pero ahí está él y saludos a todos los que están aquí gracias por venir gracias por tanto perdón por tan poco broder cómo está cómo va la vida cuéntame cómo van estos días que andas haciendo por barranquilla no mani este todo bien gracias a dios y por acá trabajando amellándole firme la vaina está más pegado que gente sabe que no voy a decir me cancela este de trayendo bien de verdad tu crecimiento lo he visto te pidió por primera vez creo que fue en tiktok y nada los resultados están bien cómo te sientes al respecto con eso no mani excelente o sea bacano quién no se va a sentir bien cuando el trabajo le está dando los frutos y no me siento al pelo bien bacano soñaste con ese momento soñaste con esto te voy a ser sincero yo sí yo sí me tenía fe mano pero me tenía fe ponle tú lo normal me va a ir bien de esto puedo vivir mis pautas mis vainas no más pero o sea así hasta este punto joda nada no 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 te imaginaste y compras el yate que te compraste ayer no nada nada o sea llegar a ese punto de tener ese cupo brilla así nada no oye este para la gente que no te conocen cuéntale quién eres tú de dónde vienes y qué haces a mí siempre me preguntan esa y yo digo lo mismo no yo soy iván córdoba yo soy de la ciudad de vallupar y no mani yo hago videitos en internet y ya o sea qué más te puedo decir tú lo dices así de exacto descomplicado yo hago vídeos por internet o sea o sea sí yo hago vídeos no lo digo porque tú sabes que en esta sociedad y sobre todo en estos la gente cree que las carreras se inventaron para hacer 10 carreras y no existe más o sea que lo nuevo no no vale la pena y creen que hacer vídeos o crear contenidos para redes sociales o ganarse la vida por ahí es como que a estos manas que hacen videitos y no lo toman en serio y creo que también es una carrera bastante respetada como cualquier otra o sea sí como cualquier otra es jodón bastante esto tiene su trabajo también porque yo creo que es hasta más difícil o sea en el hecho de pronto de tú no no o sea no más difícil por ejemplo un médico la tiene peludo una carrera de medicina está jodona o sea es difícil tiene que estudiar bastante y vaina pero el hecho de o sea tú estudias tu carrera de medicina te graduas y lo más probable en el loco lo normal es que tú consigas un trabajo y con eso te puedas vivir en cambio si tú te dedicas a redes sociales man a ti nadie te asegura que tú puedas vivir de esto le pegas un vídeo el mes ese el coronas el mes siguiente ay qué hago si me entiendes entonces es más difícil como que tener una estabilidad con esto es más difícil entonces por ese lado no tampoco tiene o sea no no pierde su mérito si me entiendes también tiene su mérito tú estudiaste en valladupar sí yo estudié yo viví toda mi vida en valladupar yo o sea yo no he salido allá o sea si he salido ya pero estás aquí exacto estoy aquí ahora mismo pero no sí o sea no todos mis estudios todo es allá en valladupar y cuando estabas pelado cuando estabas en el colegio eras el mamador de gallo el payaso que era más introvertido así sí no era así mamador de gallo o sea todo sí el combito mío la madre de gallo la valladupar tú sabes que el colegio ajá y también jugaba fútbol marica será para mí todo el mundo jugó a fútbol cuando estaba pequeño hasta que te viste a rodillas hasta que exacto no no sino que a mí a mí mira a mí me llevaban a los viajes de los partidos de fútbol vaina nada más para que hiciera reír a la gente entonces mi mamá el profesor le decía no este no chica el mar no el diván no va no hay plata como no lo vas a llevar estar el motivador si no los pelados se me desmotivan y tal entonces me llevaban a mí de payaso entonces de pronto por ahí viene la banda pero jugaba bien fútbol o era no hacia reír a la gente si me entiendes como futbolista era bueno exacto entiendo entiendo oye y creíste en algún momento que la mamá de gallo te iba a dar de para vivir o ni siquiera por ahí te pasó por la cabeza joda es que esto empieza así ya con una madre gallo pero ya después tú o sea si tú de verdad por ejemplo o sea en todo si tú no le metes la disciplina y la vaina o sea y de verdad ves esto con 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 unos ojos que esto me va a funcionar si tú te empeñas te va a funcionar si me dicen si tú lo ves con una madre gallo siempre siempre vas a una madre gallo y tú no vas a poder vivir eso entonces yo hubo un momento donde ese ese chip cambió donde no ya aquí ya sí o sea ya esto es lo mío voy a dedicarme para que esto funcione y ya después si me organicé que mis horarios para grabar o sea como un trabajo normal y ahí fue donde ya pasó de ser una madre gallo a un trabajo serio y qué soñabas ser tú cuando estabas pelado o sea con que con que decías como que voy a ser astronauta futbolista que quieres ser tú joda yo yo cuando estaba pequeño yo lo que decía yo voy a estudiar una carrera así sea difícil o sea la que sea pero después que dé plata así me entiendes ya y me metí a estudiar ingeniería ambiental y sanitaria porque era lo más parecido a la ingeniería civil yo dije no voy a estudiar esta vaina y yo dije porque o sea la termino y como ingeniero de pronto consigue trabajo porque marica como ingeniero según yo no joda o sea consigue trabajo rápido ya entonces yo quería o sea yo quería ser ingeniero si me entiendes para para ir a la fija como quien dice y seguiste siendo el mismo amador de gallo en la universidad bueno no sé fue universidad suscita la universidad completa o no no si yo yo estoy estudiando no porque a veces preguntó en la universidad y me dice no yo estoy en el cena no 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 en el cena sí yo hice un técnico en el cena en el cena en la universidad la carrera estudiaste seguía siendo ese mamador de gallo o te moderaste un poco más no no yo siempre mamamos gallo o sea siempre sí siempre pero o sea normal o sea lo normal la mamadera de gallo que uno siempre tiene y rendías en la carrera te iba bien yo ahora mismo o sea uno siempre se escacha ya pero yo yo voy en académicamente voy en noveno semestre decimo primero no no bueno ya estoy que corono ya claro pero me faltan como tres semestres más pero voy en noveno o sea estoy ya más allá que acá entonces tú qué edad tienes 24 años ok ok está bien estoy bien estoy bien y me hizo que me perdí un año ahí sí pero de qué del colegio de kinder no a los 23 de que de que no de la carrera de la carrera no lo que pasa que yo entré a estudiar tarde fue eso ok si mentir fue eso ok bueno pero bien hermano bien no importante no es llegar primero sino saber llegar si no sí sí tampoco o sea si voy bien no voy mal sí que corono igual ahora estás enfocado en otra vaina no sí sí o sea tampoco tienes que sentirte culpable por eso o sea no no dejes que la sociedad te consuma de que hay tienes que grabarte a los 18 años de la universidad y ser Einstein no sé carajo que la chupen ajá entonces entonces estás en la universidad haces esto cuando empiezas a hacer contenido para redes sociales y cómo llegas a eso a quién te inspiró para empezar a hacer contenido bueno para bola yo empecé a hacer vídeos por ahí por el o sea hace cinco años esto en el 2010 no hace cinco años cuánto fue 18 17 sí sí por ahí en eso estaba la vaina de petro y duque que para la presidencia si pone tú por el 18 y yo con un amigo sacamos una cancioncita o sea nos pusimos a grabar una vaina ahí y sacamos una canción y que de petro hay que apoyar petro no sé qué una vaina y y esa vaina se fue viral en facebook y nosotros no joda pero mamadera de gallo o sea lo normal los vídeos random que se van por ahí mamadera de gallo y nosotros como que joda vamos a seguir haciendo videitos de humor normal y empezamos y empezamos ahí y éramos dos la página se llamaba el negrito y el claro y empezamos a hacer videitos y con la mamadera de gallo y y desde ese momento o sea desde ese momento andamos dando vironda después yo me separé de él como en el 2010 a no como en el 2021 empezando y me creé ahí es donde me creé la página o sea duraron tres años dándole la vaina si nosotros nosotros teníamos o sea allá en el valle o sea es que en el valle nunca no ha habido un influencer así que uno diga no joda este man es del valle tal no sé o sea todo el valle es un círculo muy como muy cerrado si si me entiende allá cualquier persona que tenga seis mil seguidores es como es como este man hace videos es influencer o sea está bien o sea vamos para allá mauricio tengo tres mil verdad madre está rankeado madre allá allá pauta salchipapa que da miedo ya con tres mil seguidores bueno entonces el grupo ya siempre fue así y fuimos muy unidos entonces ya tenían ya tenía ya como cierta fama y yo le digo o sea yo hacía todo yo hacía los videos otra vaina editaba toda mi buscaba las pautas estaba vaina yo no hombre ya mani yo me voy ya mira a ver me voy a separar quédate con la página si quieres y yo ah bueno dale y ahí fue donde me creé la página de negrito cuando pasa esa vaina no no tuviste como miedo de empezar de cero o sea o tenías tanta confianza en ti que dijiste que lo que pasa es que a mí no me gusta o sea yo soy la persona que a mí no me gusta discutir yo soy relajado dejado si me entiendo entonces yo para ponerme a discutir a él y explicarle por qué la página me pertenece o sea para perder ese tiempo ahí yo dije no hombre coge esa vaina y yo me creo otra ya si si yo o sea así me sentía con la confianza de que yo podía hacer mi vaina y empezaste por facebook no 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 instagram ah instagram claro con instagram empezaste eso fue todo o sea todo lo que te estoy diciendo es instagram si me entiendo ah porque me dijiste que que se dio viral lo de duque y petro y la vaina ah si pero eso lo subimos a facebook porque ajá ok ok entonces te vas para instagram a ver tu nueva cuenta y que empiezas a hacer o sea como descubres lo que lo que quería hacer como hoy o sea lo que estoy haciendo ahora bueno este yo empecé con los vídeos normales con la página cuando me separé los vídeos los que son vídeos normales los sketches si me entiendes las situaciones que que etcétera los sketches los videitos de risa que uno conoce entonces yo duré como un año y medio así así en en ponle tú en subidas y bajadas subidas y bajadas que me ponía firme después no tal me ponía firme después otra vez a trabajar en otras cosas porque esto nunca dio plata esto no crear contenido no da plata desde el principio entonces este contenido al que yo estoy en el que yo estoy el que estoy haciendo ahora ese contenido llegó fue porque o sea por una necesidad que yo tenía que era poder grabar vídeo contenido muy muy seguido y tenía un problema que era que me tocaba depender de mucha gente si me entiendes entonces yo decía hey vamos a los que me puedan ayudar a grabar un vídeo porque eran viejitos de risa necesitaba alguien que actuar alguien que grabara entonces no necesito alguien que me ayudara un vídeo bueno listo nos reunimos tal día tal hora y ese día faltaba nos faltaba que no puedo ir por esto y no puedo ir por esto entonces ya te descuadraba todo el vídeo y yo dije no joda yo yo voy a grabar mi vaina solo mario que ya y empecé grabando y qué tipos de tipos de mecánico y empecé con mi vaina tipo de mecánico tipo de mecánico tipo de mecánico no mentira tipo de mecánico sí o sea tipo de mecánico fue un videito nada más pero duraba tres minutos el manpano y tú sabes que un vídeo de tres minutos en instagram papi eso no va o sea y menos ahora con los reels no sí claro y en eso era el que instagram te veo o sea culé hueso y yo bueno joda pero no que fue puta voy a grabar vídeo diario y al día siguiente grabé otro videito qué tipo de abogado pero me quedó de tres minutos entonces yo lo que hice fue como eran tres tipos de abogados diferentes dividí minutos minutos y minutos y puse joda pero esto ya no es un tipo de abogado porque es un solo tipo de abogado y le puse si yo fuese abogado o sea no fue de pronto no sé le puse joda si yo fuese abogado y lo subí y el videito tuvo mejor aceptación que el otro al día siguiente subí otro vídeo la parte 2 de ese mismo vídeo y también tuvo también empuje entonces dije bueno voy a subir vídeo diario durante un mes para probar si yo fuese tipo de toda vaina de porque con respecto a los empleos no hay cantidad cantidad infinita diría yo de no joda de contenido empecé con mi vaina y yo cuando empecé tenía tenías poner tú tenía siete mil seguidores eso fue hace como cinco cinco meses no odia son de hoy no he dejado de subir vídeos diarios desde ese día hasta hasta hoy y en cuanto a la plataforma en instagram tiktok yo subí el vídeo instagram tiktok en los dos instagram tiktok nada más en esos dos y ya después si facebook después kawaii así pero nada más esta principal es el día que existía esa vaina kawaii como a mí a mí también pero paga toca si paga si o sea así te paga o sea es un apoyo kawaii man y kawaii joda aquí todo creador de contenido que esté viendo esta vaina sabe que kawaii fue culé de apoyo seguirme porque me gané 20 mil pesos y nunca lo reclamé nada pero viendo videíto y vaina no o sea kawaii te pagaba y además me parecía culé de explicación no muy buena para no decir vuestra vulgaridad sí porque es basicona es basicona pero no kawaii o sea todo creador de contenido este en su época hace poned tú hace un año que no joda que poned tú que no de pronto tenía 10 mil seguidores en tiktok y así no va con kawaii fue culo de apoyo papá en kawaii si el presidente kawaii también estaba en amani oa la vacilaste no eso es como de china por allá sí pero la vacilaron la vacilaron firme esos chinos son una vaina compleja te inventaron su vaina de tiktok y kawaii y toda esa vaina bueno como como hiciste o sea porque a mí me cuesta bastante trabajo o sea a todos creo crear hacer contenido y sobre todo tan constante tú lo haces uno diario y no es por ejemplo yo hago entrevistas yo voy a grabar varias entrevistas un día y salgo para un tiempo pero tú hacerlo todos los días como como haces para o sea como como creas estos personajes como estos procesos creativos bueno este nosotros dependiendo el vídeo que vayamos a grabar o sea yo primero me reúno este con la por ejemplo mira casi todos mis vídeos son pautas y me contratan las empresas para hacer los vídeos y yo siempre tengo una reunión con la persona que me va a contratar porque digamos tú tienes una empresa una ferretería entonces tú no sabes yo no sé qué pasa en una ferretería si me entiendes yo como cliente si sé pero como la persona que trabaja ya no sé entonces yo me reúno con la persona hablo con la persona no mira no pasan estas situaciones tal 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 y yo de ahí ya con esas con esas anotaciones me reúno con mi equipo y entre toditos en la mamadera de gallo sacamos las situaciones y vamos sacando situaciones 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 y ya tenemos unas situaciones que son marcadas si me entiendes que son que son ya como muy cliché en mi contenido que es el de la de la parla el de la que pasa doña doña cálmese está también el yo le pongo un filtro item del narizón entonces con esa nos apoyamos y sacamos situaciones aparte de esas si me entiendes entonces todo lo agrava desde el celular si desde el celular o sea no trabaja con cámara así no no nada y edita en el mismo celular no 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 ahora mismo no pero antes y antes y ahora donde edita esos vídeos en premiere por pero él o sea la edición es muy sencilla sino que por facilidad si me entiendes no es lo mismo hacer así que con el malo aquí vino un influencer y el equipo de trabajo todo lo hacía el celular y yo decía guau cómo cambian los tiempos sí sí porque yo para mí no es cómodo para mí siempre va a ser en pc va a ser mucho mejor en premiere bueno cuando fue el primer vídeo que tú dijiste como que este es el momento esto es un índice de que puedo vivir de esto que se podría intentar hacer una plataforma bueno este el vídeo o sea por así decir el vídeo que estalló el primer vídeo que estalló fue un vídeo que se llama si yo fuese técnico en redes ese vídeo siento yo que fue el primero donde empezaron a llegar los seguidores full porque ese vídeo lo reposteó ugaldi no sé si tú sabes quién es ugaldi un creador de contenido allá de ni idea perdón ugaldi tú has escuchado el topi nada no ah el topi sí bueno el topi anda el flaquito que anda con el ugaldi ese ese bueno que anda con el topi bueno el vale en esa en esa época él andaba pegado bastante porque grabó un vídeo con felipe sarumo y se ganó un concurso y una vaina y el man reposteó el vídeo y ahí fue cuando empezaron a llegar los seguidores o sea que fue así que notorio así bastante y desde ese momento fue yo dije no aquí no me motivé más no va vídeo diario y lo diario ahora sí desde ese momento siempre estuviste viendo resultados o hubo momentos donde decías como que no para qué se metí esta vaina culé bajón de ánimo no pero o sea como así o sea porque por ejemplo suele pasar no todos pero pegas un vídeo y piensas que ya la hiciste y de repente en un bajón y como que uno se replantea será que si escogí bien esto será que si puedo vivir de esta vaina las dudas bueno yo yo siempre tenía algo claro que esta vaina de las redes sociales hoy estás arriba y en una semana ya nadie se acuerda de ti si me entiendes por ejemplo estará bien la mujer araña que valentina amor que decía y sí culé risa todo mundo foto y ya nadie sabe dónde está esa gente entonces yo siempre fui consciente de eso y yo lo que hacía era o sea o lo que estaba muy pendiente era de las interacciones esa vaina y había momentos claro había momentos por ejemplo yo lo sabía y los domingos no subía vídeo y esos días eran más o menos muertos y yo decía mierda será que ya pasó la vaina será que la gente ya se aburrió pero cogí montar el vídeo el lunes y no jodas se estallaba y y si he tenido esos momentos porque cuando tú manejas como una una constancia y una media de visualizaciones siempre hay un vídeo que que va a gustar menos ese vídeo va a tener un poquitico menos pero siempre va a estar vídeo que estalla entonces siempre o sea gracias a dios me he mantenido y no o sea en números no he notado el bajón pero pero mentalmente si es siempre estoy pendiente de eso de que ojo será que ya un día que de pronto no 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 tenga o según yo no tenga esas interacciones yo no ojo será que ya la duda pero yo yo pienso y uno de los discursos que yo vi en este podcast es si tú eres una persona que te va viral debes saber cómo estructurar tu mensaje como así tú dabas la referencia de estos creadores que de un momento otro se fueron viral y ya nadie sabe de ellos pero es porque no ofrecen más allá de por ejemplo yo sé que tú puedes ser viral hoy pero mañana bajaste de estadísticas y todo esto pero puedes volver a a recomponerte porque tu mensaje y tu estructura de lineamiento creativo va por la misma parte que es el humor sketch y sobre todo la cotidianidad cosas que pasan a diario y todo el mundo se identifica porque son vainas que pasan y que uno con y si mira yo tengo un personaje que es así que la gente se identifica el mensaje está claro la vaina es cuando tú por ejemplo te hiciste viral como valentina amor por decir valentina amor siendo no siendo paisa pero detrás de eso que hay o sea que qué más estás ofreciendo por eso esas personas se desaparecen y no vuelven a ser virales o no o tienen estructura por eso yo creo que tú sí puedes seguir una línea y hacer una carrera de esto porque al final tienes un mensaje sólido la cosa es saber cómo llevarlo si mira la cosa es saber por qué la gente te sigue si me entiende porque hay muchos creadores de contenidos que que hacen contenido digamos hacen vídeos pegan un vídeo y si pegué un vídeo pero no saben por qué no sé dio risa no pero ese vídeo tiene algo que si tú sabes qué es tú lo puedes seguir haciendo y siempre vas a tener éxito si me entiende entonces yo digo que la 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 clave es como saber por qué la gente a ti te sigue si crear una comunidad que es a lo que a lo que sea mañana sacas un agua agua el negrito la gente está identificada con lo que tú estás haciendo que te la va a comprar entonces eso es lo que yo siempre trato decía que en el podcast de si tienes un proyecto hazlo mételo dale duro estructura tu mensaje y se consciente de que el mensaje al final de tu proyecto es lo más importante cómo lo comunicas y cómo eso tiene una solidez porque mañana si se acaba la fiebre del podcast te lo juro que yo hago esto no sé hago crónicas hago documentales hago lo que sea porque mi mensaje está claro es contar historias hoy lo cuento mediante un podcast mañana lo contaré mediante qué sé yo cartas igual lo tuyo lo tuyo es humor humor de situaciones cotidianas la vaina es como las estructuras y lo estás tratando bien por eso es que estás teniendo resultados que estás teniendo en fin no sé para qué dije tampoco hay vaina pero eso es lo importante estamos hablando esa información vale así es exacto entonces cómo te cómo te estás visualizando a nivel hablando de esto mismo con tu plataforma cómo te te quieres proyectar en un futuro con lo que estás haciendo joda este bueno yo la verdad este espero de pronto o es que no te sabría decir o sea la pregunta como tal es que 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 espero en un futuro con lo que hoy en día estás haciendo sketches pero lo que te decía si mañana el sketch muere que 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 tienes visualizado te gusta el stand up te gusta bueno nosotros 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 somos yo te hablo de nosotros porque yo tengo un equipo de trabajo quiénes son dale dale crédito no sé si tú conoces a Aiton Chinchilla que corre Brian sígueme Brian bueno Aiton este mi novia que es mi mi asistente la que la que me organiza la agenda y toda esa vaina está también un amigo Brando Brando Cantillo que él es el estratega digital Don José que es el que me ayuda a grabar el que se carga de los equipos y todo eso este nosotros tenemos varios proyectos este con respecto o sea dentro de las redes sociales y fuera si me entienden queremos hacer una empresa de marketing digital queremos también hacer un podcast ahorita mismo de hecho nos estamos demorando pero ya tenemos como que las cosas claras de lo que queremos hacer también tenemos proyectos a futuro de contenido para cada uno por ejemplo Aiton ya ya está trabajando en lo que va a hacer porque si se queda siempre o sea si uno se queda siempre lo mismo ya a la final la gente se va a aburrir entonces tratamos siempre de tenemos varias ideas cada uno de cómo evolucionar su contenido entonces estamos trabajando a eso no solamente como quedarnos aquí en lo que estamos cómodos y ya pero si de un momento a otro así como tú dices Saina ya se acaba la fiebre estamos jodidos entonces si estamos trabajando en varios proyectos como tal no que bien que bien para que la gente sepa porque como te digo estos espacios son para eso para que la gente que te sigue vea que hay detrás del personaje que hay detrás de del negrito que está Iván que tiene sueños que tiene proyectos y que tiene un equipo de trabajo que va de la mano con él entonces es chévere eso tenía referentes en la comedia a nivel tanto global nacional o local que te inspiraron a decir ay mira me gusta como esta persona hace esto y hay cosas que me puedo identificar ¿quiénes eran? joda yo no he tenido de pronto alguien como que no joda este man yo que no sé como este man no pero yo si yo si decía en la vaina de los vídeos yo siempre tomo de que me parezca que hace un buen trabajo por ejemplo en la época del capo del humor este los vídeos de esa gente o sea bacanos si me entiendes ahí está el Ari y el Narizón este man también la vacila de vez en cuando ¿quién es Ari? Ari Camacho un man ahí que el ñato ojalá vuelva aquí porque no quiere volver ya no man que no venga porque nos deja sin oxígeno aquí entonces que otra persona en Valledupar maldito duende en su época hacía unos sketches bacanos en cuestión de calidad y producción los manes no joda le metían duro la vaina este ¿quién más? ¿quién más te podría decir de pronto Wanda Caribe cuando también hacía los videitos al principio y ya o sea esa gente como que los de antes que empezaron con la vaina que fueron los que dijeron vamos a hacer videitos también para ver y tal claro ahorita en la actualidad no como que no tengo un referente así ahora como que este man está haciendo unos videos bacanos pero no es porque no lo vayan sino porque no estoy como tan pendiente pero en su época es ese contenido ellos como tal ok estando en el mundo digital y de las redes sociales influencer slash creador de contenido slash lo que quieran llamar y título que quieran poner hay cosas muy buenas positivas como por ejemplo bacano que te paguen por hacer humor o por crear contenido o por hacer videos o por X o Y cosas pero también hay cosas negativas que uno va descubriendo en la carrera ¿cuáles son esas cosas que puedes enmarcar que tú digas como que esta vaina así lo barro joder te voy a decir que es lo barro mira lo que va a hacer es que la gente bueno ojalá bueno la gente y los mismos creadores de contenido hay muchos que son tipo que como que les gusta mucho o sea el mundo del mundo como así decirlo como que la parranda de la bebetta la vaina joder yo no soy yo no soy de bebé o sea si yo si soy de bebé como tal pero no no de de llegar un por ejemplo yo llego a Barranquilla y muchos creadores de los contenidos lo que piensan es vamos a salir estamos aquí vamos a beber yo no soy así me aburre esa vaina me empaba si yo voy a beber estamos así un circulito hablando mierda tomando ya pero de bebé así entonces yo llego a Cartagena y los mismos creadores de contenido me dicen vamos a beber esa vaina a mi no me gusta entonces solo como lo barro de pronto y por eso mismo la gente también ve a los creadores de contenido con la mamadera de gallo y la vaina por esas actitudes no está mal no está mal pegarse sus tragos no está mal si me entiendo pero eso es como lo único barro que eche porque no me invitas a comer vamos a comer vamos a salir a comer para dar un vueltazo que si los ha si los ha si los ha habido por ejemplo yo ahora que fui la primera vez fue la primera vez que fuimos a Cartagena a trabajar a grabar este yo me reuní con Adrián Chodice el man no joda que calidad literalmente fue eso no vamos a reunir a hablar y nos sentamos en una vaina hablada y habla paja y habla paja y a mi me me parece más bacano eso que salir a discotequear salir a beber así tú normalmente en tu vida eres más tranquilo eres de estar en casa o sea sí sí soy más tranquilo sí me entiendes soy más relajado no me gusta de pronto si salgo si salgo de pronto en esos planes con amigos amigos sí algo eventualmente que puede pasar y que no es todos los fines de semana claro claro soy más de pronto de sentarme si vamos a tomar sí normal pero habla no soy de lo que no te gusta para frasear lo que dices es como que te da un requisito hacer rumba o que quieran siempre como involucrarte a esos planes y que te que si vas a un lugar te digan como que vamos a tomar y vamos a romper exacto no nada no aguanta eso no es lo mío ¿has sentido alguna cosa de un creador de contenido hacia ti? o sea no sé mala vibra algo que no te guste algo que haya hablado ¿te ha pasado? no nada no con ninguno porque o sea no me ha pasado porque tampoco es que o sea haga muchas colaboraciones ahora mismo no y con los que he tratado este no o sea bien no he tenido problemas con ninguno ni mala vibra ni nada sí no nada no te podría decir así cuando te das cuenta de los números que estás haciendo de la cantidad de personas que te están siguiendo en algún momento llega esto que tenemos todos los seres humanos que es el ego te ha tocado te ha golpeado has pasado pero egocéntrico ¿cómo lo has visto tú? bueno no no por decir digamos no para decir ego que se me ha suyo el ego no pero sí me siento de pronto con más confianza de mí mismo llegar a un sitio ¿sí me entiendes? o sea no sé porque antes me pasaba que cuando no tenía tenía 5 mil seguidores de pronto llegué a un sitio donde no este man tiene 30 mil este man 40 mil entonces uno como que verga culo hay una mala marica pero en ningún momento este fue como que eso me afectara sino que ahí estaba la 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 puñita pero no joda no dale copa ¿sí me entiendes? pero si me si se siente uno mejor porque o sea porque hay gente que te admira ¿sí me entiendes? como que joda hey tu trabajo es bacano porque literal hay gente que llega y me dice mani este hey yo no sigo a nadie ni le pido foto a nadie sino porque tú haces un contenido bacano o sea diferente algo diferente y tal y eso de pronto en vez de subirme el ego me das como más confianza de mí mismo no sé si si el ego sea tener mucha confianza no creo que eso es amor propio y confianza sobre uno el ego creo yo que es como cuando ya sobrepasa el amor propio y llega a la prepotencia creería yo que puede ser definido no nada es más yo trato de cuidar eso porque o sea no está bien siento que es pelle cuando una persona es mala las personas que son así tienden a a caer mani porque porque yo conozco a unos cuantos que no han caído pero caerán caerán este que te iba a decir ah bueno eso que me contaste a mí me ha pasado cuando no me miento en la madre me dicen como que hey yo no escucho podcast pero el tuyo yo a veces o sea una frase de cajón que ya la gente tiene como que yo no hago nada eso es lo que pero que bien eso es bueno que una las personas se sientan identificadas porque al final creo que todos trabajamos como para que la gente que consume tu contenido se sienta bien claro y son los que te ponen allá los que te ayudan a crecer y todo eso por eso suscríbete acá abajo este que otras plataformas te gustaría investigar te gustaría hacer que otro tipo de contenido te causa curiosidad bueno a mí me gustaría exprimiar en twitch si me entiendes siento que sería bueno el problema es que no me queda tiempo no me queda nada no hago ni en vivo en tiktok por lo mismo no me queda nada de tiempo o sea siempre estamos trabajando no joda como te dije desde que subí el primer video hasta el día de hoy no hemos parado si me entiendes hacemos ruta digamos hacemos ruta ahorita hicimos una ruta Bogotá vía Vicencio y nosotros grabamos dos videos diarios y para atrás otra vez y después para acá grabar y ahorita vamos para Medellín o sea entonces con qué tiempo uno va a hacer se va a poner a streamear si me entiendes entonces yo tengo ese proyecto como para inicio de año ya que la vaina merme en cuestiones de publicidades o organizarme mejor en ese aspecto porque ahora yo estoy y yo yo estoy aprovechando mi momento si me entiendes las empresas me están buscando y yo estoy trabajando con toda la moral del mundo y todas esas giras que estás haciendo son patrocinios si, si entonces o sea yo ahora mismo estoy como que no me estoy poniendo exquisito estoy metiéndole el firme a la vaina si me sale en publicidad es listo se estudia porque no todas se pueden hacer porque me ha pasado porque yo he grabado como tres videos como tres videos he grabado tres videos de cirujanos plásticos ya que más voy a inventar ya si me entiendes entonces ya ya uno va descartando empresas y profesiones y ya no ya no puedo de pronto hacer la publicidad entonces yo primero llego estudio la vaina bueno vamos pa'lante agéndala listo vamos a hacer sacamos el guion hacemos todo el proceso y grabamos y ese día y ese video grabamos uno y en la tarde otro y así y así y así no le estamos parando yo no le pienso parar hasta por ahora y cuando ya en enero que nos organicemos bien voy a ver si empiezo el proyecto ese de Twitch porque si me interesa y te quieres quedar en Beidupar o piensas en otro lugar no si si pienso expandirme pero si le soy sincero primero quiero asegurarme si me entiendes como que para ponerme de pronto a salir a otras ciudades a experimentar lo que es una vida porque una es ir de paseo y otra es vivir allá prefiero como quien dice comprar mi casa en Beidupar donde sé que donde sé cómo es la movida como tal y formar mi vida en Beidupar y de ahí dependiendo cómo me vaya este probar Barranquilla porque pienso primero antes de salir por otro lado pienso venir para acá para Barranquilla porque tirarme para Medellín directo está jodón porque esa es mi otra meta ir a Medellín exacto vivir en Medellín pero primero voy a intentar en Barranquilla pero no por ahora pero si lo tengo pensado hacer ok ok entiendo entonces Twitch sería una opción a mediano plazo por decirlo así sí sí y de pronto se puede convertir depende de cómo me vaya porque si pienso meterle la producción y lo necesario ¿te gusta la cosa del gaming o haría más que todo hablando? yo podría intentar los dos o sea es que no sé porque si me entiendes tengo que primero como sentarme bien a a estructurarlo como tú lo planteaste pero me iría más como por el como por hablar a la paz así reaccionar sí reaccionar vaina sí sé más que todo yo para no de pronto no es este man es el que juega FIFA o este man es el que juega no sino que él es Iván y él hace lo que se le rompe en su stream sí me entiendes claro entonces tengo pensado en esa línea tú tienes YouTube ¿cierto? no no tengo ¿y te gustaría YouTube o no volver si era remotamente posible eso? es que es que con los videos de pronto partiendo de Twitch con respecto a los los clips y la vaina hacer unas recopilaciones y así de pronto pero con el contenido actual que estoy haciendo no o sea sí yo subo mis videos hasta YouTube pero ya no es como que esté pendiente si los ven o no los ven claro hay diferentes tipos de comedia diferentes formas de manifestar la comedia tú estás en la parte de sketch que es como una actuación o arte dramático ¿qué otro tipo de comedia te llama la atención y si te gustaría hacer otra faceta? o sea no yo creo que no yo creo que ya yo estoy en en lo mío que no es tanto de pronto la actuación sino como la espontaneidad que que tengo yo de pronto al representar una situación pero o sea yo soy o sea al ser yo interpretando los videos tengo una misma línea ¿sí me entiendes? soy mis mismas expresiones la misma baja entonces de pronto variar es más ahora ahora mismo mira yo empecé con los sketch y ahora mismo se me da difícil hacer un sketch ¿por qué? porque o sea digamos hay sketch donde tú tienes que estar triste tienes que estar así tienes que estar asado tienes que estar de esta manera ya no yo ahora mismo como ya llevo no joda cinco meses con los mismos tipos de videos no joda se me hace difícil de pronto adaptarme a una situación diferente a la que yo presento en mis videos entonces ya no yo creo que es más yo creo que los sketch ahora mismo no joda son muy como muy no te digo como que ya la gente no son como las bromas que hacen eso es como las bromas de los cartageneros ya la gente ya nos está copiando yo a veces quisiera no no decirlo pero es que ya todo el mundo coincide en que los cartageneros en sí son los que más hacen esa broma y hay muchos muy buenos pero yo creo que son una cosa no si hay gente que se esmera por su vaina si me entiende pero ya ya o sea ya entonces yo siento que los sketch están o sea primero están las bromas de los cartageneros y después vienen los sketches si me entiende como que la gente ya está como que ojo así pero a menos que sea un sketch muy bacano pero ya el típico sketch de hey mani así como lo que hace Aricama ya mani no no al menos lo del bar le dan risa porque él le da porque él da risa pero hay gente que hace sketches que no es calladito a él y es de ah aquí yo el día se yo callado quería hablar ah propio Ari si tiene que quedarle tres en uno al carro la puerta al carro mani tres en uno no si tiene razón en eso yo yo viendo analizando aquí yo no soy comediante ni un carajo yo no soy un carajo yo hablo mierda aquí y me paga YouTube por eso este que creo que Colombia y la costa en sí siempre damos como dos pasos atrás en contenido porque si te voy a analizar otras cosas por ejemplo esa vía de las bromas callejeras y actuadas y no actuadas y mal actuadas porque una cosa que tú actúas y digas no será que es real o no pero son mal actuados muchos perdóname el que se siente ofendido pero si decir la verdad todavía está en eso o sea Marigan tenemos hay gente que ve el desafío o sea 45 temporadas del desafío y la gente todavía ay qué pasará qué va a pasar la misma mierda todos los años entonces creo que sugerir nuevos contenidos hacer diferentes cosas nos va a traer mucho más nuevas ideas y poder avanzar un poco en contenido porque hay gente que todavía se queda lo mismo de siempre y no evoluciona tú por ejemplo tú estás retratando y a mí me gusta mucho la gente que hace humor de cosas cotidianas bien estructuradas porque eso es lo que nos pasa el día a día y tú estás diciendo como que mira yo soy un man mamador de gallo relajado qué tal si yo hiciera este arte que no es el mío o esta profesión que no es la mía voy a encarnar esa vaina para ver cómo sale y así mucha gente se identifica que es diferente a las promas estas de el man que va pasando y que dónde queda esta dirección y la vieja y que está viendo el miembro viril que son más actuadas que mejor dicho claro y son actuadas pero tampoco entretienen porque hay unas que son actuadas sí pero tú te las quedas viendo porque no joda te entretuvo no sé algo que algo da risa pero hay no hay unas y bacano que ellas también yo creo que en universo de contenido puede haber de todo y que esa forma está bien pero que todo el mundo haga lo mismo es lo que nos estanca a no sé como comunidad entonces si hay 100 creadores y 99 están haciendo eso y solamente uno hace algo diferente cuesta un poco más avanzar en ese aspecto entonces yo por eso bacano lo que tú haces me cago de risa con los comentarios y los comentarios son una idea que complementan bastante el sketch en general tú los lees te paras bolas o no te te orientas de eso no sí yo los leo no todos pero sí leo sí paso 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 y voy leyendo siempre estoy pendiente de eso porque es que eso esa es como la motivación tú subes un video y tú no jodas tienes 100 comentarios voy a ver y si todos los comentarios son jodas que es risa que es risa tú dices jodas bacano te motivas y siempre hay un comentario que dice jodas mani está bacano pero tal cosa tal cosa tomas en cuenta eso claro te mantienes razón o de pronto jodas pero ya sé en mi subconsciente que no jodas la gente se está se está fijando en esto entonces hay que corregir eso y cuando es el otro extremo que te tiran hate ah no no ya ya una vaina es una vaina es de pronto da una sugerencia otra vaina ya es tirate a matar ya hay suerte ya hay gente así la has encontrado no pero no para que veas que no 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 me pongo o sea no no hay llegado a ese punto de tener ese tipo de gente si me entiendes pero hay gente que comenta vainas malas y la misma gente va y le dice ah hola tú cachón no sé qué o sea me defienden y yo ah bueno ya que se maten te has encontrado personas que por ejemplo me contabas al principio gente del colegio que te decían ahí vente para que nos deje ánimo con tu humor y con todo eso hay gente que te encuentras de esa época y te dicen como que no a verte donde estás ahora ¿te ha pasado o ya no tienes contacto con ellos? sí sí con los que con los que yo juego fútbol tengo un grupo en whatsapp hace rato y sí sí tengo contactos con ellos y ay Ramiro estás pegado porque ellos siempre ellos desde que yo hasta hacía videos siempre también sabían y sí como que es que el grupo el grupo pequeño digamos yo hacía videos antes entonces el grupo pequeño que sabía que yo hacía videos como que sí me apoyaban como que los videos ahí va no sé qué es un video así es un video asado entonces sí sí me han dicho como que joda quién iba a pensar mira a ver no joda con la mamadera de gallo y la vaina y tal pero no joda con la mamadera de gallo canzona porque hace un solo video es jodón jodón ¿te sale al primer tiro? la primera toma ¿te sale? ¿cuántas veces tienes que repetirlo? depende para ahora porque es que cuando tú haces una publicidad por mucha libertad que te dé el cliente porque yo siempre digo que no me pueden o sea si a mí un cliente me dice no pero es que no digas esto porque entonces no se puede hacer porque yo no puedo perder la esencia de mis videos ¿sí me entiendes? porque eso es lo que de verdad le gusta a la gente entonces las empresas siempre me dan cierta libertad pero aún así hay que cuidar ciertas palabras porque igual aquí va a salir la marca de una empresa una vaina entonces no te puede tirar un montacaso no nada que dice como en los doblajes demonios corcho list entonces no se puede y pues hay situaciones que sí me toca como que no vamos a hacer otra vez porque dije esto vamos a hacer otra vez porque dije aquello pero por lo general por ejemplo por lo general yo grabo y a veces tengo un guión yo hago un guión después de ese guión salen más yo acabo termina la escena pero yo siempre se lo tengo dicho a Don José que es el que me graba no cortes hasta que yo te diga ya hasta que yo te diga ya corta entonces hay veces que salen salen vainas que nosotros hablando y actuando fluye y eso queda y es como más bacano porque es espontáneo claro tú tienes una referencia y ahí vas a hacer un improviso claro yo no tengo dicho como que vas a decir tal y tú me vas a responder tal y tú me vas no nada nosotros actuamos actuamos y eso es lo que lo que de verdad engancha a la gente y de donde sacas esas ideas o sea eres muy observador te gusta ver no sé el cotidiano de la gente como para ver qué cosas adaptas a tus personajes o o eres 100% improvisado no no o sea como te dije yo siempre me reúno con la persona antes y ellas me dicen no mira aquí siempre pasa esto o o siempre pasa perdón siempre pasa que que o sea me dan situaciones que les pasan en el trabajo como tal y yo los cojo y los adapto no por ejemplo siempre siempre llega el man de la garantía que quiere garantía un celular que compró ayer pero está todo dañado es partido no sé qué entonces yo cojo y lo adapto a mi a mi manera de ser porque al final es eso yo siendo yo siendo esa profesión y pero el negrito es el mismo Iván o hay un personaje que los diferencia yo creo que no porque eso eso es muy como te digo muy o sea es como depende si me entiendes yo estoy con yo estoy con mis amigos yo soy el negrito con mis amigos yo con mi familia con todo el mundo soy el negrito pero normal afuera si hay otra persona ay mamá me gallo y tal no es normal yo lo trato normal si me entiendes pero yo sí o sea yo soy así en los videos así como soy en la verdad me acabo de recordar algo aquí Aris Camacho que estuvo aquí sentado decía que hay una cosa que a él no le gustaba y le molestaba que era que hay gente que la gente no lo conoce y como no desprende la persona del personaje y sobre todo aquí en la costa que son muy confianzudos ya como que eña tocaré verga que o sea con esa falta de respeto que está bien que tú te rías pero pero ese sobrepasar ese límite del respeto creo que no te pasa así como que la gente te ha dicho cosas con ese tono no no me ha pasado pero si me han pasado situaciones ponle tú una vez yo venía estábamos en la marina en Santa Marta veníamos de un velero que nos invitaron y veníamos ya íbamos ya para el hotel veníamos justo veníamos bajándonos del barco y del otro barco hay otro barco ahí se bajó como una familia que estaba como que bebiendo y tal y un peladito me reconoció y entonces como la familia la tía yo no sé como vio que nos estábamos tomando la foto oye gale verga ven una foto no sé qué y tal pero yo en ningún momento yo en ningún momento me la no sé qué la mamadera de gallo mandé como 10 saludos porque se pegó la tía y entonces llegó la otra tía que no me conocía pero como vio que yo estaba mandando saludos no yo también quiero un saludo y eso no joda entonces yo dije no ya vámonos y nos fuimos caminando y más adelante entonces empezó la vieja de atrás oye ey oye mira el igual puto se nos voltea no sé qué y tal y yo camina rápido sí estaban pesados pero era porque estaban tragueados yo digo yo como que sí ya o sea vamos alejarnos rapidito pero yo no me voy a poner ahí a discutir con la vieja esa ni mucho menos ni de pronto o la gente que ven la calle y dice que ey mira acá no joda eso son los papás yo chen acá chen tú estaba yo comiendo una arepa de huevo en el parque del viajero hace poquito ya ras y en eso y en eso estaban los pares que barren los de interaseo estaban sentados ey narito y yo habla baja baja tú baja tú que estoy comiendo y no vino no vi nada y en eso llega Aiton porque ese ya estábamos haciendo una recoleta para la gente de Bosconia llega Aiton y Aiton sí se bajó y se fue para allá porque los pares lo llamaron y Aiton llegó porque o sea Aiton Aiton estaba comiendo Aiton estaba recién llegado si yo no estuviese comiendo yo de pronto llego y Aiton allá con los bares y yo estaba aquí con Juan en el carro y que no joda esos bares van a decir que el negrito es cule crecido joda míralo yo me imagino que le están diciendo allá Aiton ay mira el negrito se no vino está cule agrandado y tal pero yo estaba comiendo no entiendo no si es que hay gente de gente y hay personas para todo pero bueno lo importante es que yo creo que ahora mismo estás en tu mejor momento lo podríamos resumir así sí sí y bueno nada yo no sabía eso de todos los proyectos que tienes y todo lo que se viene se llaman encollidas este brother gracias por sentarte aquí para hablar un rato de tu vida de ti como todos los que pasan aquí tenemos esta costumbre de antes de despedirnos si la gente llegó hasta acá y escuchó todo el podcast o el episodio y ven tiene un referente como que mira este man de verdad lo que hace me gusta ahí está ese micrófono y esa cámara para que le mandes un mensaje y a lo que quieras decir este bueno el consejo que yo les doy a todas esas personas que que bueno que quieran crear contenido porque es el sobre eso que le puedo dar consejo es que si van a hacerlo si van a hacer esta vaina mami tienen que o sea tienen que saber que esto no es de un día para otro yo llevo aproximadamente 6 años haciendo video y hasta ahorita fue que la vaina se me dio y pues el consejo es constancia mami y meterle firme y investigar y por qué este o sea qué contenido funciona por qué línea me puedo ir o sea dedicarse de lleno a esto y hacerle esfuerzo hacerle esfuerzo así como lo hice yo lo hizo Aiton que nosotros nos salimos del trabajo donde estábamos que teníamos una estabilidad de pronto económica pero no era lo que nosotros queríamos y decidimos dar salto y y enfocarnos en esto arriesgándonos y pues eso que se enfoquen que o sea que no hagan los videos por hacerlo sino que de verdad investiguen qué contenido está funcionando y hacerse unos pros en eso como tal no hace videos por hacerlo brother gracias gracias por el tiempo gracias por venir cuando tengas Barranquilla aquí tienes un espacio para que hagas lo que quieras un espacio ah pero ah pero para hablar para hablar bueno también hay agua ahí hay unas galletas si quieres ah bueno dar eso hasta ahí colchón inflable hay unos cuartos pero eso se alquilan ya entonces ya para que se entonces no hay ningún espacio gracias este es un espacio gracias ahora mismo están apareciendo sus redes sociales si no lo conocen porque está debajo de una piedra para que lo sigan síganlo y de verdad miren todo lo que está haciendo así que ya saben después hay que no se advirtió con el maestro allá en Hollywood que no seguía el momento que estás empezando si me ves pídame una foto ahora no estoy cobrando ahora las estoy fiando y vayan a donde nos digan vengan acá claro sí sí exactamente papá gracias nuevamente y gracias a todos ustedes por estar ahí recuerda que te puedes suscribir acá abajo en un botón rojo que dice suscribirse que si está rojo es que no estás suscrito ni suscrito así que hazlo realidad y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos los episodios que subimos todas las semanas y también agradecer a quienes nos escuchen en Spotify Apple Podcast Google Podcast y me puedo ir así hasta 21 plataformas para que nos escuches en formato audio si te gusta esto ve a Spotify y califica el podcast con 5 estrellas para seguir posicionándonos y creciendo mil gracias y por último agradecer a Doros sean contenidos digitales el mejor estudio de grabación producción del universo y los multiversos si quieres hacer cosas de calidad contáctalos y con ellos vas a tener la mejor producción el mejor proceso creativo lo mejor de lo mejor así que gracias a ellos por hacer posible esto Iván Córdoba o El Negrito estuvo con nosotros yo soy Andy Alonso esta es La Esquina Podcast y como siempre les digo cojanla suave pórtense bien y nos vemos en un próximo episodio de La Esquina hablamos de La Esquina Podcast